Capilloc le da la opción de convertirse en salada en un delicioso piadín, como este caprés, que lleva lechuga romana, queso mozzarella fresco, tomate cherry, prosciutto y pesto de la casa. En la nota empresarial queremos presentarle Heliconia, un proyecto familiar que ofrece variedad de servicios en los chiles frontera norte. Hace 22 años decidí venirme para los chiles, iniciar con una pequeña empresa aquí en este cantón que me dio todo lo que tengo hoy, este cantón de los chiles. Gracias a este fabuloso río, el río frío y su gente, hemos logrado lo que hasta hoy es Heliconia, Tulsi y Restaurante. Es una pequeña empresa familiar, nos dedicamos al turismo, tanto nacional como extranjero. Tenemos un par de lanchitas que hacen los recorridos por el río frío y luego los traemos a almorzar hasta acá, hasta este restaurante que es el que ustedes están viendo hoy. Esto nació con una pequeña lancha, una idea. Yo estaba estudiando el tecnológico de Santa Clara, una carrera que se llamó agroecoturismo en ese momento. Decidimos venirnos para acá, iniciamos haciendo tours en una pequeña lanchita, hacíamos recorridos todos los días por acá, luego adquirimos un restaurante con el paso del tiempo, que fue Los Petates, luego se convirtió en este restaurante que es Heliconia, Tulsi y Restaurante, un lugar más amplio con mayores facilidades para la atención al turista. Bueno, en ese tiempo iniciamos con una pequeña lancha, hoy tenemos dos lanchas con capacidad para 40 y 52 personas, todos con chalecos, los permisos necesarios de navegación, póliza de riesgos. También ahorita, este año precisamente estamos abriendo 10 habitaciones, un pequeño hotelito con 10 habitaciones, les ofrecemos también el servicio de alimentación. Nuestras habitaciones cuentan con aire acondicionado, agua caliente, baño privado, televisión por cable, parqueo, Wi-Fi. Nosotros queremos invitarlos a ustedes a que vengan los jueves a los chiles, visiten un jueves para que disfruten de una parrillada. Tenemos 10 años de estar haciendo una parrillada todos los jueves, tenemos costilla de cerdo y lomo de res, que les aseguro que si la prueba va a seguir viniendo aquí todos los jueves. Bueno, decirles que visiten los chiles, los chiles es un pueblo deseoso de atender al turista nacional, tenemos grandes facilidades para ustedes, hay varios establecimientos que cuentan con hospedaje, y yo sé que nosotros podríamos ofrecerle un precio adecuado para el turista nacional. No hacemos diferencia entre un nacional y un extranjero, tenemos precios bastante cómodos para el turista nacional también.